Desde pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría Me acompañaba la sonrisa, la ternura y consejos recibía Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré, ni sufrí, ni crecí con felicidad Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré, ni sufrí, ni crecí con felicidad Hasta que llegaste a mí, y aprendiendo a padecer Pude comprender, que tú eras para mí Y ahora quién, quién me apartará de ti Tú eres mi fin y mi sufrir Tan solo vivo para ti Y por ti Solo por ti, quiero vivir Y que mis sueños no sean casos los sueños Que eras de mí, solo de mí Que aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti, quiero vivir Y que mis sueños no sean casos los sueños Que eras de mí, solo de mí Que aprenderás que ahora tienes solo un dueño Desde pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría Me acompañaba la sonrisa, la ternura y consejo recibía Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré, ni sufrí, ni crecí con felicidad Yo era feliz, no conocía de soledad No lloré, ni sufrí, ni crecí con felicidad Hasta que llegaste a mí Y aprendiendo a padecer Pude comprender, que tú eras para mí Y ahora quién, quién me apartará de ti Tú eres mi vida y mi sufrir Tan solo vivo para ti Y por ti Solo por ti Quiero vivir Y que mis sueños no sean casos los sueños Que eras de mí, solo de mí Que aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti Quiero vivir Y que mis sueños no sean casos los sueños Que eras de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti Quiero vivir Y que mis sueños no sean casos los sueños Que eras de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti Quiero vivir Y que mis sueños no sean casos los sueños Que eras de mí, solo de mí Y aprenderás que ahora tienes... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!